Hay voces que presagian La tempestad Tú te entregaste por tu propia voluntad, Capitán Fabregas Qué gusto volverte a ver Ya no te tengo miedo Usted proteja mis negocios Estoy enamorado de ella A fin de cuentas seré yo quien se casé con Damián Te amo Nada nos va a separar Televisa presenta La tempestad Quisieron acabar con su carrera Es usted un animal Cuidado ninja Te puedo hundir Este es el comienzo de tu film Pero no me escuchaste Y recibió una inesperada ayuda en un pequeño pueblo pesquero Después del incidente con Ernesto Contreras Nadie te va a dar trabajo Por eso quiero que trabajes para mí Pero yo soy su madre y no tenías ningún derecho en arrebatármela Ya está firmado el contrato Muy bien Ahora ya somos socias Quisieron evitar el amor Yo no soy como las demás mujeres que usted conoce Yo estoy hecha de otra madera Yo no le dije nada a Hernán Tampoco es mi noviecito No pues entonces que es Su amado amante Le traigo una solución a sus problemas Por lo menos podría cambiar su tonito conmigo ¿Cuál es esa solución? Pida la mano de Esthercita y cásese con ella Pero el amor se apoderó de su voluntad Yo siempre te pregunto Que la mujer de tu vida Traería el nombre del... Y no me equivoco Estás perdidamente enamorado de Marina Amar Tú Usted un bruto Insoportable Usted Hacen la gritona presumida Y para estar juntos Tendrán que luchar contra caprichos Entonces ¿Te vas a quedar un tiempo? Sí Pues ahora que te encontré Nada impedirá que nos sigamos lleno Obsesiones ¡Damián Fabré! ¿Te cumples a mi hija o te mato? ¡Marina! ¿Tú te quedas con ella? ¿Y tú con él? De eso me encargo yo Y maldad Quiero que pulvericen ese maldito barco Con toda su tripulación y su capital Lo que usted mande jefe Quieren verme muerto señorita Nos han atacado otras veces También Fabré su estorbo Hay que deshacerse de él de inmediato Yo lo mataré Yo lo mataré La tempestad Con las dos estrellas internacionales William Levy En su regreso a las telenovelas De Iván Sánchez Por primera vez en México Y la presentación estelar de Jimena Navarrete Miss Universo 2010 En la nueva producción de Salvador Mejía Olvídate de él Se va a casar con otra Siempre estaba enamorada de ti Lo siento Vengo a otra mujer El capitán no abusó de ella Fue la misma estercita Quien se lo ofreció Eres muy poca cosa para ella Capitancito Pero a mi lado se siente mujer Estercita y Damián Tendrán que casarse Ya sabes que estoy embarazada Del capitán Aquí tienes un dinero Por la mercancía anterior ¿Dónde estamos, hija? ¡Maldito capitán! ¡Yo soy el riesgo de comida de tiburones! Con una sola palabra suya Yo rompería mi compromiso Con mi estercita para usted Se hizo la sorda La tempestad